Miren como caen señores Miren 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 una demandita grande por decirles que no hay esa estación en el hotel Miren 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 Rotura total del OCP Rotura total del OCP Todito el petróleo Rotura total Miren El petróleo como se va El petróleo se va a diestra siniestra Rotura total del OCP ¿Qué? El petróleo se va al rio Como ustedes pueden pueden apreciar es bastante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.